Salud muy especial para todos Por fin se va de tu vida la piedra que te estorbaba Ahora si vas a quedar tranquila y despreocupada Con un hombre interesante así como lo soñabas Y no un pobre miserable lleno de costumbres malas Por fin se va de tu vida la piedra que te estorbaba Ahora si vas a quedar tranquila y despreocupada Con un hombre interesante así como lo soñabas Y no un pobre miserable lleno de costumbres malas Que paz la que hay en tu vida no se oye ni se ve nada Todo a las mil maravillas según pinta el panorama Orgullosa y muy contenta se ve la recién casada Lo cual que este pobre loco cadece hasta un vaso de agua Que cambios que hacen los tiempos la gente queda asombrada Pero es que debajo de la hoja hay culebras enrolladas Y la que usted cree más mansa resulta ser la más brava Y el día que usted menos piensa lo matan de una picada Con cariño Saludos para Joviana ¡Suscríbete al canal! Don Jimmy Don Jimmy Gracias por la integración Por el brindis Volví a perder en el juego cuando menos lo esperaba Esta es la segunda vez que pierdo con una dama Esta es la segunda vez que pierdo con una dama Pero no voy a quedarme con agua sucia en la cara La que me quiera la quiero y la que no pues de malas Voy a dejar hasta aquí ya no puedo hacer más nada El tiempo se encargará Porque ya sabía la trampa que ya sabía la trampa que me tramaba Ojalá nunca le toque cambiar la risa por lágrimas Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias